ok demonios a todos ustedes les hablo en el nombre de Jesucristo usted escucha lo que estaba hablando yo ahora demonios pero también sé que todos ustedes han hecho todo eso para que también no estamos en lo que nos sigan con la cosa del libro hayan podido otra vez demonios tú me entiendes a mí me está escuchando tú me entiendes a mí demonios me está escuchando tú me escuchas ok de hecho lo has conseguido ¿no? trabas para que estas mujeres no hagan traducan rápido el libro ese es el trabajo tuyo yo sé que es el trabajo de ustedes ¿me estás entendiendo? ¿me entiendes español? ¿el número de Jesucristo responde? sé que me entiendes te ponte de modo que no entiendes español ahí yo sé que hay muchos que entienden español ahí díselo yo sé que hay muchos que le entienden español lo que le dije a Ibai un decenio que se te pudo la risa, ¿no? se ha gustado lo ha conseguido pero ahora lo ha aguantado tres días, cuatro días desde que ese libro lo traducieron de hecho es el objetivo de ustedes ¿quiere responder en español o en francés? responde en español ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? te lo ordeno en el nombre de Jesucristo mi señor mi demonio ustedes saben que esta mujer le pertenece a ustedes porque le pertenece a Ríos no tiene hablas antes porque usted conoce bien al señor ustedes saben que el señor es santo el señor es santo santo, santo es el señor díselo tú Elsa el señor yo soy ilesante 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 ustedes saben que esta mujer ¿ustedes saben que esta mujer pertenecía en terreno a tinieblas? ustedes saben que pertenece a vos a reino de ustedes a van de de por el ser que ustedes tienen derecho legal de estar en esta mujer se forza que ustedes tienen derecho legal de respetar a ver y de hacer lo que estaban haciendo porque ustedes conocen bien la palabra de Dios porque ustedes conocen bien la palabra de Dios la palabra es para obedecerla el aparato por la hui a esta persona pecar como un paso a la peche los padres del pasado todo pecando me hechizé el pep la mera tú le sancé idolatría tantas cosas ocultismo tantas cosas que hicieron esta mujer en el pasado la idolatría las orcelerías y es otro que se es persona que se ofenden al señor o sea me sonjabían por por el señor Jesús y como la paga el pecado de muerte tienen que sufrir esta mujer como la peche el amor sea el de de sufrir tú y ese el trabajo de ustedes ese que no que traba y ustedes tienen a robar matar destruir nosotros empezamos a esa es la razón que están ustedes en esta mujer esa es la razón por la que el yo anhelo más seguro que hay demonios de ustedes que han sido enviados por brujerías ok ustedes saben bien que estamos entre la vida de Jesucristo mi señor ahora estamos esta mujer pertenece al reino de la luz al reino de Jesucristo mi señor y a partir del manón el de el reino de jesús y eso hace la gran diferencia es esa la gran diferencia más nosotros lo sabemos bien que dice la palabra de dios porque es la palabra de dios la cual todos estamos sometidos a ella porque es la palabra de dios en la que tú con el tú va sumida a la palabra de dios esta mujer era culpable claro que era culpable tiene que pagar claro tiene que pagar él es culpable él la despegó pero para eso Jesucristo se puso en lugar de ella Jesucristo fue golpeado lo humillaron le recuperaron el rostro era un latigazo a Jesucristo mi señor torturé su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario tenía que ser así porque alguien tenía que pagar el precio el Jesucristo pagó el precio por supuesto que el tercer día resucitó dentro de los muertos y está sentado a la detrás de Dios padre y ese rey de reyes señor de señor de jesús nazaret tiene todo el poder y toda autoridad en la tierra en los cielos en todas partes y esta mujer pertenece a jesucristo a él pertenece no orden de jesús jesús hizo jesús hizo pecador jesús hizo todo el castigo lo agarró él todo el castigo fue sobre él y son hombres sobre él todas las maldiciones fueron sobre él Jesús pagó la libertad de esta mujer y de la humanidad apresó de sangre apresó a pide son son usted lo sabe muy bien el búl le sabe esto bien por lo tanto el trabajo de esta muerte se acabó se por sea que el trabajo de él se fin que tiempo usted de irse esta mujer y se van no el pan de partir de está claro sé claro está claro sé claro sí o no sé claro sí o no no hay opción y ni apá de opción sé que se quieren quedar en estas mujeres pero no se pueden quedar no depende si quieren o no quieren depende de lo que diga la palabra de Dios dice la palabra de Dios cuando ladrón es encontrado con le volor y le tu ve tiene que pagar y tiene que devolver lo robado y pagar siete veces el valor de robado y ese ¿dónde son ustedes? y se voló a roba mucho esta mujer por tanto en el nombre de Jesús arreglen esta mujer en nombre de Jesús la salud ustedes ahora arreglan usted usted desordenado ustedes ordenan en nombre de En el nombre de Jesucristo. 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 Satanismo, lo que sea. El satanismo, todo. Todos esos pactos que eran anulados ya. Todos esos pactos se anularon a partir de ahora. Porque Jesús hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario. Que es el pacto de Jesús que lo ha hecho en la cruz del Calvario. Que es santo, es todopoderoso ese pacto de sangre de Jesús. Que es el santo de todo el que es. Y anula todos los pactos anteriores, presentes, futuros. Ese pacto eterno es de liberación. Ese pacto es el Fil de Dios que lo ha hecho. Y él anula todos los pactos de ahora. Así que, bueno, el pacto sobre esta mujer que le han hecho, esta mujer o antepasados, cualquiera de otra forma. Esos pactos que han anulado demón el pacto y tienen que irse de ella. Así que, escúchame, les demas. Todos los pactos que se han hecho en el pacto, se han anulado a partir de ahora, en nombre de Jesús. Arreglen y se van de ahí. Rangen todo y se van de ahí. Todos. Todos. En el nombre de Jesús, mi Señor. En nombre de Jesús. El tiempo de regalas acabó. Recojan todo. Le pacto de ranger se ha terminado. Empaquen todo. Meten todo en su mochila, en su maleta. Recuerden todas sus raíces. Incluso sus tronos. Recuerden todo. En nombre de Jesús y se van de esta mujer para siempre. Fuera de todos. De ella. Hijos, hijas. Fils. Fils. Familia. ¿Dónde tengan ustedes demonios relacionados a esta mujer? De su marido y de toda la familia. O vosotros habéis de demonios. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Todos. Todos. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. Todos fuera de ahí. Tus. Y fue para ti. Todos fuera. No. Tus. Todos fuera de ahí. Todos. Ninguno demonio de muerte. Men de demonio de muerte. También. O sí. Esos pactos que estamos despidiendo. Y todas esas brujerías que hemos leído. Todos los pecados que fueron quitados a la mujer. Tú y por parte. Sagan todo el nombre de Jesús para siempre. So. En nombre de Jesús. Por tu nombre. Tus. Estamos ahorita arrepentidos a esos pecados. Los. Se ponele. El regreso. Tú se peché. Así que todos ustedes van de ahí. En nombre de Jesús. Así que tú. Sí. Por qué pago en nombre de Jesús. Fuera muerte para esta mujer. De mujer. Siempre fuera de ahí. Fuera de muerte. Dos. El espíritu de muerte. Fuera de lectura de cartas. Tú la lectura de tarot. Fuera brujerías. Tú la sorcellería. Dos. Todo fuera de esta mujer. Tu. Dos. Todos esos pecados que eran horribles. Jesús te los pagó. Tú le peché. Tú le peché. Y son pechés. Y ya dan la cruz. Todos los demás entraron por esa parte. Y también los demás que entraron por la parte de. Matar gallina. Todos se van de ahí. En nombre de Jesucristo. Tú le den. No. Que son rentren. Tú es un punto. Y son. Y por qué paz. Esos pastos de sangre con gallina. De sangre. Tú le pach. Tú le pach. Tú le pach de sangre. Avec de púles. C'est annulé. Todos los encarados. Tú c'est annulé. Porque hay un pacto que es de sangre. La sangre santa de Jesús. Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús. Es el sangre. Y es el sangre. Y es el sangre que ha versé la sangre en la cruz del Calvario. Es superar tus impactos. Y es el sangre que hace todos los pactos. Así que se van de allá para siempre. Así que hay que partir de ahora. Descubrenla. No. 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 Todas esas oraciones que estamos en el Cristo. Como hizo brujería. Todas esas oraciones quedaron anuladas ya. Tú le pillé. Tú le sorcelé. Que la fe. Y son anulé. Esos pecados que estamos cometidos. Fueron quitados ya. Tú le paché. Y son. Deja. Fri por Jesús. Eran rojo como el carmesido. Ahora son blancos como la lana. Ahora son blancos como la neige. Descubrenla. Nombre de Jesús. No. En nombre de Jesús. Todos. Todos. Todas las fotos de un vaso de agua con limón. Para separar a personas. Todas esas brujerías se acabaron ya. Todas las fotos con el agua. Con el citron. Descubrenla. Y por partir. Las fotos de familiares. Amigos. Suegra. Lo que sea. Congelador. Para congelar el trabajo de brujería. Lo que sea. Todo eso que era un cancelado. Todo el nombre de Jesús cancelado. Tú le trabajas de fotos. Dale congel. Tú y poquete. Pagmas no. De los pentagramas. Todo se acabó. De la foto. Todo ahí. De regal sal. Todo se acabó. Con la vela de corteción. Todo otra vez. Con la péndula. Todo lo que yoga. Finchui. De la energía. Todo se acabó. Esa energía. Tú y poquete. Pagmas no. Esta madre ha sido perdonada. La redimida. Él. Él ha tenido. Reçu. Déjà. Le pardon de Dios. Así que todos. Se arrancan de ahí. Desarraigados. En el nombre del Sustamor. Para siempre. Así que todos. Sin poquete. Pagmas no. En el nombre de Jesús. Son todos. Arraigados. Todo lo que dice María. Fátima. San Miguel. Arcángel. Rosario. Todo ahí. Todo lo que dice María. Todo lo que dice María. La vieja de Fátima. Del Pére Pío. Todo lo que dice María. Pagmas no. Todos los ángeles. Del Padre Pío. San Miguel. Arcángel. Todos esos demonios. Que le entró a esta mujer. Por esas cosas que esta madre hizo. Se van a esta mujer. Tú le pensé que son. Tú le demón que son. Rentre por la idolatría. Y por que Pagmas no. Usted conoce la palabra de Dios. Usted sabe la verdad. Usted sabe la palabra de Dios. Usted sabe que es un realista. Estamos en ofendimiento mucho al Señor. Él ha. Bocú. Bocú. A Dios. A nuestro Señor. Pero esta mujer está arrepentida. Y se arrepintió. Y estos pecados han su quitado esta mujer. Le mandó el regreso. Ese regreso. Es Jesús. Que le había quitado la cruz. Y mi Señor la justificó. Y Lui la justifiqué. La limpió. La perdonó. Y la salvó. Y la netoillé. Y le purifió. Y le salvó. Usted lo sabe bien. Y vos le sabés bien. Tienen que ser toda desocupada. Y porque vos sois más no. Fuera de ella. No. Nombre de Jesús fuera de ella para siempre. En nombre de Jesús. Y con la lecés. Vos sortés más no. Todos los mismos que estaban por parte de las niñas. Que jugaban con. Jugaban cosas indebidas. Tras y van de ella. Tú le demón que la habías de repetir. Tú y por qué par más no. Por tú le shows que la fe que sepa bien la suerte de Jesús. Y por qué par más no. Todos los mismos partos sexuales. Son de ella. Tú le demón que el sondan son corme. Dan de partín íntimo. Y porque par más no. A ver. Son sexual. Todos van de ella en nombre de Jesús. No importa si la. Mende esa aberración sexual. Y porque par más no. Todos se ocupan en el nombre de Jesús. Estamos en el nombre de Jesús. Ahora. Pérense de ella. El nombre de Jesús. Y porque par más no. Satanás está derrotado. Estamos en la pertenencia de Jesús. Usted tiene que dejarla. Satanás. Tú es. Tombe. Y más no. Es Jesús. Él es el patrón. Él es el ruido de él. Cancelo en el nombre de Jesús. Un cancelo en el nombre de Jesús. Todos los órdenes que vienen de Satanás contra esta mujer. Todos los órdenes que vienen de Satan. Por él. Todos los órdenes que vienen de Satanás contra ella. En el nombre de Jesús los cancelo. Tú le plan que vienen de Satan. Por él. On le tancer. Demonos. Pállense esta mujer. En el nombre de Jesús. Demon. Y por. Que vos partéis. En el nombre de Jesús. Para siempre. Por tu yo. De su cabeza. De esa te. De sus pensamientos. De su pensé. De sus ojos. De sentir. Su cerebro. De su cerebro. De sus oídos. De su orey. De su garganta. De esa gore. De su espalda. De su ondo. De sus hombros. De su sepul. De su corazón. De su cuello. De su pecho. De esa cuatrín. De su estómago. De su estómago. De sus partes íntimas. De sus partes íntimas. De sus pies. De sus pies. Piernas. De las manos. De las manos. En el nombre de Jesús. Recuerda. De su mano allá. En el nombre de Jesús. Fue tu ramasé. De su parte. Todos. Tus. En el nombre de Jesús. Todas estas mujeres. Se van de ahí. En el nombre de Jesús. Tus. Y por qué pasa. Incluido miedo. Robo. Todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es libre ahora. Fue la va. Todas. Solta todos los monos que están en la parte íntima de esta mujer. Y de ancor de de mondanle partimiento. En el útero. En el útero. Fuera de ahí. En el útero. En su peso. En el parma no. Dale so. Fuera esta mujer. El nombre de Jesús. Para siempre. Dos. O nombre de Jesús. Por tu Dios. Todos. Tus. También se va a requear. Su. Esta mujer requear. O también te va a dar el nombre de Jesús. Esta mujer. Tú le rechaz. Se o sí. Y va a partir. O nombre de Jesús. Fuera de pornografía. Mentira. Robo. La pornografía. La. 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 En el nombre de Jesús. 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 Gracias Cristo. Todos de ahí. Tus. Todos. Tus. Son arrancados. Desarraigados. En el nombre de Jesús. Y son arrancados. En el nombre de Jesús. Todos. Tus. Con la bella. Y compartirla. No. Todos fuera de ella. Tú. En el nombre de Jesús. Volver a esta mujer. Perdón. Producido en el nombre de Jesús. A esta mujer. Volver. Un interdío. Nombre de Jesús. A él. De retorno. Entre. En las cosas del libro. En una vez. Para el. De. Tuché. El. El. En el nombre de Jesús. Tema. Que al libro ahora. En el nombre de Jesús. Él es libre. 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 ¿Vos es blanco? ¿Vos es blanco? ¿Vos es blanco? a los ojos. Un placer. Le doy la espalda. Le duele la cabeza y le duele la espalda. ¿Qué es lo que se piensan ahora? ¿Qué es lo que se piensan ahora? Todas las cosas que... que el pastor dijo y que yo repetí había alguien dentro de ella que repetía la misma cosa pero burlándose y se reía y decía liberación jajaja de liberación jajaja y se reía mucho que cada vez que el pastor hablaba y decía cada vez que pronunciaba una parte del cuerpo decían los demonios del estómago y decía ni siento nada ni me hace cosquillas y ahora siente mucho, mucho, mucho frío y que tiene una migraña bien grande y tiene escalofrío una de las razones es que ella una de las razones es que ella está recién apenas convertida ¿qué es? hasta hace 5 días atrás, 4 días atrás tenía imágenes en su casa, ¿está verdad? también la semana está bien ahora yo voy a preguntarle al demonio al demonio cuando le responda cuando el demonio responde a la mente ella lo diga, ¿ok? no, no, no ¿Qué es eso? Se siente más cansada, fatigada, le duele más todo el cuerpo, la cabeza, los hombros, como si se hubiera movido todo en ella, pero sigue igual. ¿Quién más está con ustedes ahí? Las dos hijas. ¿Son cristianas? Sí, igual que ella. Las hijas no deben estar todavía ahí. ¿Que salgan? Claro. Ya. Si la mamá está comenzando a orar, la silla menos. ¿En qué estábamos? ¿Por qué tú estás? ¿Por la silla no hacían nada ahí? Están orando, intercediendo por la silla. Están como sinoseando. ¿Ya fueron? Sí, señor. Ok. Nombre de Jesús. Le hablo al demonio que está ahí. Hay jefe ahí. Le hablo al nombre de Jesucristo. Entiendo que es un demonio de alto rango que está ahí. Vamos. ¿Usted está comiendo? Sí. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Cuál es tu nombre? El nombre de Jesús, dilo. Burla, se llamó el demonio. ¿Quién eres tú, demonio? Burla. Burla. Burla, ¿por qué estás esta mujer? ¿Burla de cuándo y por qué estás esta mujer? 11 años. ¿Cuál fue la puerta de entrada a ti, Burla? ¿Qué pasó? ¿A esta mujer qué pasó? ¿A esta mujer qué pasó? Por burlarse de una persona gorda ¿Cómo? Por burlarse de una persona gorda Error Error, pecado Pecado Lo que hago en este video Hay cosas que nosotros no debemos hacer ya Y la gente lo hace Y hay pecado ante el señor y las consecuencias Por burlarse uno de nadie De nadie Este es uno que está de burla ahí Entró con derecho legal Porque esta mujer se burló de una persona que era gorda Él entendió porque contestó que sí Todos somos criaturas del señor Todas criaturas del señor Nosotros podemos burlarnos de la criatura del señor Lo ofendemos a él Lo ofendemos a él Burla ¿De qué es tu culpable esta mujer? ¿De qué enfermedad es tu culpable? Burla ¿De qué enfermedad eres tu culpable? ¿De qué enfermedad eres tu culpable? ¿Me entiendes? ¿O te hablan en francés? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿No entiendes? Pregunta si me entiendo a mí Si me entiendo español ¿Vos compárens tu lección que para en español? No No Dí que no Ok Entonces usted pregunta lo que le pregunte ahora ¿Vos se culpable burla de qué enfermedad eres? ¿Dancel? ¿Vos se culpable de qué enfermedad eres? ¿No? El sobrepeso Pues lógico, ¿no? Dile Sé lógico ¿Qué otro chus? ¿Vos es el culpable de cuál, Daniel? Esta mujer El demonio es el culpable del sobrepeso Porque esta mujer se burló De alguien que tenía sobrepeso Díselo ¿Vos es el culpable de su cua de él? Porque la ricolé De un corazón Que veo si excede cua Burla, te doy una pregunta Burla ¿Tú estabas en el cuerpo de la mujer que estamos? ¿Tú estabas en el cuerpo de la mujer que estamos se burló? Pregúntale ¿Burla? ¿Burla con certeza le corte de la Juan que la ricolé de él? ¿Que él se mosquede? No No Ok No No ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? Burla ¿Tienes varios demonios ahí contigo? ¿Que son tuyos? 60 No No 85 ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? No ¿Cuántos? Dile Estamos ante el trono de Jehová Dios Estamos ante el Señor ¿Cuántos? 450 ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? 650 Te ordeno que diga la verdad Burla Te ordeno en el nombre de Jesús que obviamente diga la verdad ¿Está claro? Aquí no estamos jugando Estamos ante el Señor ¿Cuántos? 150 Ok Burla Sácatemos Le entregó la vida a Jesucristo Al Señor Y esta mujer Le ha confesado los pecados del Señor Tomarse un perdonada Tú lo sabes bien ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Recuerde tu demonio que tiene esta mujer Recuerde todo Inclusive las hijas Tiene demonio en las hijas Y te marcha de ella para siempre en el nombre de Jesucristo ¿Está claro? ¿Está claro Burla? Oh, oh, oh Oh Y demandarle en francés Y porque vos Tú se demor Y vos partes de él Y le demor Que vos sabés Dando a otra persona de la familia No, a mí dime en español. ¿Qué respondió el de Boño? En francés. Por eso, dime, ¿qué dijo en francés? No, dijo que le hablaran en francés. Ah, ok, entonces díselo tú. Ya se lo acabé de traducir. Ah, ok, ya. ¿Qué respondió? Nada. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿O tú? ¿O tú? No, no, se van, pero no todos. ¿Tú eres el jefe de esos demonios que están ahí? Pregúntale. ¿Vos es el jefe de tú le demón quien son la? No. No. Burla, los tuyos que saben si el nombre de Jesucristo hay para siempre. Tú le demón, que son, que vos es el jefe de Burla, y por qué par más no. Tú te quedas de último por ahora. ¿Eburres, usted le derrié? ¿Los tuyos se fueron ya? ¿Y son partidos ya? No. No. ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? Se van de ya en nombre de eso para siempre Y compartir En nombre de Jesús por tuyo El nuevo Se cae de último Recojan, empaquen Metan su mochila, su maleta Y se van de ya en nombre de eso para siempre En nombre de Jesús por tuyo Nunca más entramos en nombre de Jesús Y por llamar, retornarán en el nombre de Jesús Dijo salchichas y se empezó a reír Se va de burla Todo el que hace que esta mujer comiera mucho, ¿no? Menos que sí Se va de burla Se va de burla Ahí Sí Tiene que se fueron todos ya ¿Y son dos para ti? No ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Combien vez? ¿Sesenta? ¿Cuarenta? Todos ¿Veinte? ¿Cuántos quedan? Gracias. 10 3 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 15 15 15 16 16 16 17 17 19 20 20 20 20 21 21 20 20 21 23 22 23 24 25 22 23 24 Ahora, en el nombre de Jesús. Dormen aquí. No tienes ningún derecho legal, ningún permiso. No tienes ningún derecho legal. No tienes ninguna autoridad sobre esta mujer, así es Dios. No tienes ninguna autoridad sobre él, porque él es aquí, él es Dios, él es Jesús. ¿Por qué hay burla? No, rígola, digo partimos, no burlas. ¿Entiendes, burla? ¿No te recomprí? Yo no quiero, no tengo ganas. Burla, tú sabes muy bien, burla, porque tú conoces bien la palabra de Dios, que esto no depende si quieres o no quieres, si tienes ganas o no tienes ganas. Si estás hablando, es Dios, es Dios. Es esto, si ustedes ganas o no tienes ganas o no tienes ganas o no tienes ganas. Es decir, es la palabra de Dios y lo ves la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta, burla. ¿Jesucristo pagó la libertad? ¿Jesucristo pagó por la libertad de esta mujer? sí o no de burla responde no es que jesús y la pelle por la libertad de hui creo sí y esto significa eso es un sabe que se ha significado tengo que irme así es así es de consta por ahí enseguida a lo más no es por aquí el nombre de jesucristo mi señor con nombre de jesús nuestro señor y compartir te va al dejo de ella nunca vuelvas a entrar más en tu reino y compartir el mundo ella me retorne por ahí muere libre el nombre de eso muere libre gracias jesúl y a esta mujer señor se demuestra gracias jesúlito tu sangre fue derramada con el cual va a liberar a un jesús sangre fue derramada señor gracias jesúlito el demonio no quiere irse porque dice que si ella adelgaza su marido la va a querer más y él no quiere esa es tu justificación esa es la razón que pone pone para partir si si ella está gorda mejor para mí tú no sabes que tu justificación no vale ante la justificación de jesucristo vos sabes bien que la justificación no vale ante la justificación de jesús y jesús la justificó a ella la libertad es jesús que le había dado la libertad a él a lo rico partir ahora la sangre de jesús jesús lo justificó con aprecio de sangre jesús la justificación no tiene ningún peso ante el trono de dios tu caso está perdido tu lo sabes bien y lo sabes muy bien pero no hay que partir todo de suite está claro quiero jugar primero pero en esta mujer no estamos ante el señor y el señor no se juega por lo tanto en el nombre de jesús te echo fuera de ahí para siempre fuera de ahí te envía un número de jesús adentro al abismo inmediatamente fuera de ahí fuera 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 número de jesús fuera en nombre de jesús en nombre de jesús en nombre de jesús fuera me quiero ir más tarde no jesús pagó por ella ya a precio de sangre y ya pagó no va a pagar pagó pasado pagó estamos bajo bendición ya jesús jesús la pedía de ya él es la benedicción de jesús a lo rico partir más no pablo tar más no hijo partir qué dice no quiere irse por los tenedores como así no sé pregúntale dijo pregúntale ¿se fue la historia del courgette? ¿por la comida? ¿por la nourritura? sí ok eso es una justificación se puso justificación y compartir más no tú sí fuera de ahí no y compartir más no el nombre de jesús te arranco de ahí te desarraigo te envío fuera en nombre de jesús en nombre de jesús en nombre de jesús en nombre de jesús no más no bien dijo un poquito más llama ahí a silva llama a virginia en nombre de jesús despierta virginia en nombre de jesús bien 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 repitele pide la perdón a mis solares jesús ¿por qué te burla? ¿por qué te burla de una persona porque la gorda? El hombre me pregunta, que se puede regalar, que se puede regalar porque se puede regalar porque se puede regalar porque se puede regalar porque esa persona se puede regalar. Entonces, hay que pedir perdón a Dios. No, no es grave. Si te pagues perdón a esa persona porque no se puede regalar. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Y por otra vez? Ah, Dios, Señor Jesús. No, 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 no me enseñó nada más puede regalar. Si por esa persona, pero si la mujer tiene visto no 움직èевид bien, no me enseñó nada más. Por eso no me enseñó nada más pues. No me writing a eso. Seré no escribir, no Parliament. Ya pasó, ya pidió perdón a Dios por eso Deja que le dé gracias a Jesús porque la perdonó Deja que le dé gracias a Jesús porque la perdonó Donde le pardo Gracias ¿Ya lo hizo? Sí, mi pastor Ok, burla Ya hoy te burla Burla, ya hoy te burla Dile Burla ¿Ya sabes lo que vas a hacer la burla? Uy, sí, perdón, ahí está Burla, ya sabes lo que vas a hacer ahora burla Tiene que ser inmediatamente ¿Ya sabes, burla, qué es lo que vas a hacer, Magno? Salir, dijo Así, ok Sale enseguida, en nombre de Jesús Rápido, inmediatamente Magno, burla En nombre de Jesús Inmediatamente, inmediatamente Tu tweet, tu tweet Magno, hijo partir Fuera de ahí No, hijo partir, Magno En nombre de Jesús Fuera de ahí para siempre Fuera 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 Do Do En nombre de Jesús Do, Magno Inmediatamente Do Uy, no Que sí, con todo Con todo Con todo No dejes nada En esta hija de Dios Díselo No dejes nada No dejes nada No dejes nada Eso es una justificación Díselo 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 Aló Fuera 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 Díselo En nombre de Jesucristo ¿A dónde quiere que vaya? Díselo 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 No dejes nada No dejes nada Sí, todos Dice, somos cuatro Ok, todos, enseguida Todos, se puede partir todos Vos, con vuestas Y si no hay plus, vos parles con todos En nombre de Jesús Arrêtez con la rigolación Arrêtez en nombre de Jesús Vos, debes ir al trono de Jesús Fuera Ya, no le fue perdonada Ya, se acabó todo ya Dice, me voy y no reparo nada Recoge todo y te va a dar enseguida Repara todo enseguida, bien Vos prensa todas las cosas Y vos partéis ahora No, no, ya ¿Vos sabe qué? No, 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 no No, no, no No, no, no Fuera de ahí Fuera de ahí Mediamente en el nombre de Jesús No tienes nada que hacer ahí En nombre de Jesús Vos parles La sangre de Jesucristo es suficiente Y se respeta La sangre de Jesús es suficiente Y el nombre 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 de Jesús es suficiente Libre 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 No, buscadme en el nombre de Jesús Libre Libre en el nombre de Jesús Gracias a eso por vivir a esta mujer En Dios, Señor Ya por usar a Elsa Que la ayuda a ser libre Dios, ¿no? Espíritu Santo de Dios Y en esta mujer Solamente sea libre Está mujer, Señor Santo Espíritu de Dios Y en esta mujer Estar libre Estar libre, Señor Para tu nombre de Jesús ¿Qué está diciendo? No, hijo, partí tu tuit Tengo que descansar Antes de irme Fuera enseguida En nombre de Jesús Todo de suite Libre Compartir En nombre de Jesús Todo de suite Libre Está bien Está bien Fuera, ok Así es Lo de Jesucristo Jesús Gracias a Jesús Por liberar a esta mujer, Señor Está mucho, Señor Vamos Esta mujer es libre Ahora para tu gloria A Jesús Es libre Free Gracias, Jesús Tengo que pagar Señor No 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 Libre. ¿Qué pasa ahí? Está diciendo, no es necesario que me persigan con una opinión, ya yo me voy. ¿No? ¿Cómo, cómo? Dice que no es necesario que, acá como con un machete, dice, no es necesario que me amenacen como con un machete, como con una espada más bien, la traducción. No es necesario que me amenacen con la espada, yo ya me voy. De inmediato. ¿Vos parlo o no? El demonio está diciendo que no puede salir porque la puerta está muy pequeña. El nombre de Jesús, abro esa puerta para estar por ahí, la amplío, el nombre de Jesús, la amplío. Dile. Oh, no sé, no sé. No sé. Dice, está bien, está bien, está bien, yo me voy. Fuera ahí. Fuera ahí, dile, fuera. Do, 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 do En nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Dépéchez-vous tout de suite, y ne corriga pas. Oui, vous partez maintenant, en nombre de Jesús. Au nom de Jesús, al abismo, mais non, au nom de Jesús. Dice que le da miedo saltar al abismo. Fuera de ahí, te pulso el número de Jesús por ahí. En el nombre de Jesús. Tu tu tu, tu tu, tu. Tout de suite, tout de suite, al abismo, repartir, au nom de Jesús. Tout de suite. Tout de suite, au nom de Jesús. Dors, dors, au nom de Jesús, al abismo, tout de suite. Dépéchez-vous. Dépéchez-vous. Si, tout de suite, tout de suite, au nom de Jesús. Si, c'est pas grave, tout de suite, au nom de Jesús. Fuera de ahí, nombre de Jesús. Fuera. Dors. Fuera. Dors. Fuera. Repíteles. Fuera. Dors, au nom de Jesús, mais non. Dors, tout de suite. Maintenant, no. Dors. 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 Fuera. Tout de suite. Fuera. Dors. 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 En el nombre de Jesús, fuera. Au nom de Jesús, dors. Fuera, burla. Fuera. Fuera. Dors, burla. Dors. Fuera. Dors. Au nom de Jesús, mais non. Tout de suite. Dépéchez-vous. Fuera, burla. Au nom de Jesús, dors. Fuera. 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 Dors. 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 Au nom de Jesús. Au nom de Jesús. Sot. Sot. Au nom de Jesús. Do. Do. Fuera. Au nom de Jesús. Au nom de Jesús. Au nom de Jesús. Jesús, en nombre de Jesús, fuera, en nombre de Jesús, fuera, en nombre de Jesús, fuera, 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 no, no, no en nombre de Jesús fuera en nombre de Jesús en nombre de Jesús en nombre de Jesús fuera fuera para siempre como el que va libre ahora fuera de ahí porque Manu es Jesús el rey de él en nombre de Jesús fuera de ahí en nombre de Jesús al abismo se paga al abismo en nombre de Jesús todos fuera de ahí todos dos, dos, dos fuera dos, dos, dos en nombre de Jesús la sangre de Jesús es suficiente la sangre de Jesús es suficiente y vos no, en nombre de Jesús ¿qué dice? todos saltaron al abismo solo faltó yo ok entonces tú te arranco en el nombre de Jesús te impulso a entrar ahí inmediatamente fuera de ahí on te arranco y on te puso a la vis en nombre de Jesús on te puso en nombre de Jesús un foto te mandó en nombre de Jesús dos, dos, dos mando la espada mando la espada mando la espada que la palabra de Dios con la espada de la espada te jalo y te meto en el abismo en nombre de Jesús avec la palabra de Dios que es la paz on te puso en nombre de Jesús 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 saut en nombre de Jesús on te puso avec la paz que es la palabra de Dios on te puso avec la santa vida vous saut en nombre de Jesús on te puso dos dos mando fuera de ahí dos dos fuera yo soy en nombre de Jesús mal derecho legal ya vos n'avez pas un droit de restricción a vos a vos par tout suite allez par tout suite la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús es suficiente pagó por esta mujer la libertad y la pegué por la libertad de oh puso partí un nube de Jesús on nube de Jesús eres libre eres libre eres libre eres libre en nombre de Jesús eres libre eres libre en nombre de Jesús en el nombre de Jesús las cosas les ha pasado son muchas nuevas estamos en la nueva criatura es libre es una nueva criatura en el nombre de Jesús todo de suite todo de suite en el nombre de Jesús fuera para siempre dors de aquí ese espectáculo fue quitado en el nombre de Jesús no me importa todo de suite en el nombre de Jesús no ¿qué dice? dice el demonio dice estoy sobre un hilo para saltar ya estoy listo para saltar no tienes nada que hacer ahí pero de pronto te expulsa un cup de fila un cup de fila con la espécie de la santa parola de Dios fuera para siempre en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús un cup de fila fuera 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 te arranco con el nombre de Jesús te meto entre el abismo el nombre de Jesús fuera de ahí fuera burla burla tu trabajo se acabó con esta mujer todo de suite si yo no se acceder que alguien a copiado el abismo me acceder en el nombre de Jesús Vos se acercan de la voz Y vos soles todo de suite Vos n'avez nada a hacer ahora Todo de suite Vos obéis todo de suite Es la palabra de Dios Es Jesús que le pagó por el don de la croix Lás el fil Lás el fil En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esta mujer ya fue perdonada Dile Él es ya perdoné O sea, o sea O sea O sea Tu trabajo se acabó ya Vos trabajos se terminan Y si No deberían hacer Y si Todo de suite Tu Vos par Tu En su Pago por ella Jesús La Péjate Lás el fil Más el fil Más no Y vos Pong En el nombre de Jesús Libre esta mujer Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí En nombre de Jesús Señor Un día Ángel Para que Temos Péjate Péjate de ahí Péjate de ahí Péjate de ahí Ok En el nombre de Jesús Repite En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mando la espada En el nombre de Jesús Y rompo ese hilo En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 El demonio Burla Se acabó Dor Dor En el nombre de Jesús Dor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Con la punta de la espada Cortó ese hilo En el nombre de Jesús Esa cuerda La cortó En el nombre de Jesús Acordo Con la espada Con la palabra de Dios On le coupe Avec la parole de Dios Y te expulsa Te muer para siempre Fuera 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 Para siempre Nuestraéra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y por partir Portillo Y por partir Portillo En el nombre de Jesús Dor Fuera Para siempre Dor Dice Por tu Dios En el nombre de Jesús Libre Libre Para ver La razón de Dios Él es libre En el nombre de Jesús en nombre de Jesús libre Jesús es la libertad no más burla, no más obesidad ni obesidad, ni regular, ni rien de todo el amor es libre, ahora no soy libre, sana eres libre, eres libre eres libre, mujer eres libre, mujer soy libre, porque tienes yo partí regular está cansada es que tiene mucho frío es que ella vio todo como una película que la cuente para que la gente la vea que la cuente para que la gente la vea que cuente cuente, 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 qué es que tú vas a decir que el abismo es un hueco negro ella vio como el demonio que caminaba como en equilibrio y se quedó colgando del hilo y se balanceaba de derecha a izquierda y tenía mucho miedo de caer yo creo que es un hueco negro lo que ella tenía como un vértigo el demonio, tenía vértigo de ver la profundidad de la vista después, después del otro lado, ella vio una espada que cortó el hilo del otro lado y él empezó a caer como en cámara lenta pregunta si cuando el momento de control viamos la espada por segunda vez fue eso ella no vio la primera espada porque fue también con una espada que se cortó la primera parte del hilo pero ella vio la segunda parte que era una espada grande que se cortó que al principio no estaban colgando del hilo pero estaba sentado en el borde y la apariencia era como en los cuentos de niños que hacen como las hadas así físicamente no era feo no asustaba cuando se veía y tenía como una imagen de una cara como de un sí, como de una lo que les gustan las niñas como las hadas madrinas como las hadas madrinas así que dice que ella estaba del otro lado y ella veía todo no podía hacer nada pero ella estaba viendo todo que le duele mucho el cuello y la cabeza y la espalda ella va a estar bien me pasa yo son ya me dice que son un tipo de miedo mucho mejor claro gracias Jesús gracias a mi reino tengo que pagarte gracias Jesús continuamos después de otro día ok porque esto es para largo listo pastor acaban los libros y la gente que es importante es importante todo esto hermana por eso es que hay urgencia en hacer los libros eso de hecho de hecho ya habla ya hay un libro traducido a inglés que ya no tengo esto ya lo sacamos del mercado y están traduciendo otro libro en inglés o sea que estamos traduciendo muchos libros y ustedes que van a traducirlos en francés estamos traduciendo estos libros en muchos idiomas porque la gente tiene que saber esto díselo a ella la gente tiene que saber todas estas cosas es importante porque los chicos hay que s construct Acho hay que se constructan si hay que escribir como así Observen a las infrietos que en fans libres y a pleidy más si van los que van a ac plan y van a aclingir se han he Son son listo pastor a ver si está motivada a partir de mañana mismo nos ponemos a trabajar que ella va a sacar el tiempo primero para mi Dios y vamos a empezar mañana a continuar con claro claro, es que si, 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 si vale la pena ella hace aseos en las casas de y dice que va a cortar mucho porque por más que sea a veces hace dos horas paseo en un lugar, dos horas en otro lugar y todo y todo